Nos encontramos con Patrick Pareja Flores, profesor, acá justamente en su trabajo. Él ha ganado varios premios, en varias categorías, en dos categorías, en este concurso que organizó el Gobierno Regional. Patrick, cuéntanos, ¿cuáles son esos dos premios? Primero, gracias por venir acá al Pedagógico, donde estoy laborando en la mañana y en la tarde en el Rosa Agustina. Pero gracias por venir a entrevistarme. Todavía estoy un poco conmocionado, podría decir. ¿No te lo esperabas? No, pensé que tal vez podría ganar uno de ellos y postulé a dos rubros, en novela breve y en cuento infantil. O en literatura infantil y juvenil, que era otro rubro. No se podía postular en dos, pero sí se podía en literatura infantil y juvenil, que era un rubro distinto, y luego en la categoría de literatura en general. Y ahí estaba novela breve, cuento y poesía. Y pues en ambos he podido obtener un lugar, ¿no? Tercero en ambos. ¡Qué chévere! Cuéntanos, tu novela corta, ¿de qué trataba? Bueno, esa novela precisamente es una novela que espero que publique pronto, incluso con Tierra Nueva. Ya tenía algunas conversaciones y lo están analizando antes del concurso, todavía sin ningún trato por medio. Entonces aproveché ese espacio, ese silencio para mandar al concurso. Es una novela ambientada en Iquitos, contada a dos voces. Tiene que ver con violencia doméstica, el machismo, la chismografía que tenemos como sociedad, que podría ser un defecto y al mismo tiempo podría ser una virtud. Pueblo chico, infierno, grande, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, utilizar el recurso de cambiar los espacios. Por ejemplo, los capítulos impares están contando, alguien está contando del pasado y los pares son el presente. Pero sin saber muy bien quién está narrando este presente hasta que se debele en el final, en el capítulo final. ¿Quién es realmente esa persona que está contando este presente? Y es precisamente el sufrimiento de una madre que empieza a engosanarse y una niña que quiere tratar de salir de esa pobreza abajo de Belén, en el pueblo más alejado, en la parte más alejada de Belén, ¿no? Que sería Pueblo Libre. Nuevo Liberal, digo. Nuevo Liberal. Que es al fondo, ¿no? Para cruzar arriba allá. Ahí está ambientada esta parte y la otra está ambientada arriba en la ciudad. Aproximadamente en La Galvez, cuadra 5. Tampoco está ambientada. Pero describe toda la ciudad en la noche, la ciudad y sus noches. ¿Cómo es la ciudad cuando todos vamos a la cama a dormir? Y estos personajes salen a buscar a su marido específicamente y van narrando todo lo que va viendo. ¿Cómo la ciudad pierde ese brillo que tiene en el día? Bueno, las ciudades en realidad son así, Lima o cualquier otra ciudad. Pero esto es solo un reflejo, ¿no? De lo que somos. La plaza, por ejemplo, ¿qué hay en la plaza en las noches, en la madrugada? Y muchos sabemos qué hay o no queremos taparnos. Pero esa es la ciudad y eso es lo que me interesa reflejar. Iquitos, Belén, lugares olvidados, que muchos llaman Isla Bonita. No sé por qué, hasta el día de hoy me pregunto. Y quiero mostrar eso, lo que somos realmente, los defectos que tenemos, las virtudes también de alguna forma. Varios puntos que me están interesando de lo que nos has contado ahorita. El tema es la numeración, eso de que los impares, los números pares. El tema, bueno, la temática en sí, yo sé que es una temática latinoamericana, el tema del machismo, la chimografía. Es sobre un caso en particular. Y bueno, esto de mostrar también la isla bonita con la que tú también estás en desacuerdo. Tres puntos, los números, la temática, si es una historia en particular o general, y lo de la isla bonita. Profundíseme un poco más en eso. Mira, la literatura latinoamericana en sí, desde el boom latinoamericano, ha ido cambiando mucho la forma de estructurar novelas. Gabri García Márquez, Mario Vargas Llosa. ¿Uso para ser la más atractiva? Sí, de alguna forma sí. Vargas Llosa, por ejemplo, utiliza el sistema y Gabri García Márquez contaba desde el final, por ejemplo, El amor al tiempo del cólera, e hizo una narración circular también, Vargas Llosa, en la fiesta del Chivo también. Entonces, tomando ese elemento, esa forma de narrar, he querido, o he intentado ambientar, y creo, creo que lo he conseguido, y eso va a depender del lector en sí. Esto de utilizar pares e impares, va a depender mucho del lector que se meta en el libro y vaya entendiendo, porque al final el narrador es claro, el personaje de los primeros capítulos impares es una persona adulta y de los pares es una niña, una adolescente. Entonces, se va a notar eso, además están ubicados en lugares diferentes, distintos. Para eso hay que meterse en la lectura, no leer por leer, sino embarcarse en la lectura. Va a depender mucho eso de embarcarse en la lectura, porque hay gente que sí le da su tiempo y mucha gente lo va a comprender. Alguien que lo había leído cuando me preguntó si iba a mandar al concurso, dijo que ojalá que lo entiendan. Yo dije, bueno, ojalá, felizmente, como era un jurado externo, porque yo no quería participar, eso sí, teniendo estos antecedentes, los concursos anteriores, donde hubo unas situaciones que habría que hablar aparte. Y ya me incentivaron porque supe que era un jurado externo, que ya no pertenecía aquí a Iquitos, entonces iba ante una mirada muy distinta. Y de verdad, mira, ahora están, le pusieron en tercer lugar, ya honor al mérito, como dicen algunos, y en dos rubros, también en cuento infantil y juvenil, pero yo no pensaba que ahí iba a ocupar algún puesto, sin embargo. ¿Y esta novela corta está inspirada en un caso en particular o en general? Porque también, digamos, en los dos aspectos se enmarcaría. No, no hay nada en particular ahí, no es tampoco una historia propia, para entenderlo, el literatura es ficción, y por lo tanto necesita de esa cosa maravillosa que es narrar una historia. De la observación misma, de los hechos que suceden a nuestro alrededor, de lo que he podido notar de nosotros, como loretanos, como amazónicos, como peruanos incluso, los defectos que hay, lo que intentamos ser y mostramos, o lo que escondemos también ahí detrás de todo eso, eso es lo que se refleja un poco en la novela. Patrick, ¿tú tampoco estás de acuerdo con lo que se llame Iquitos, la isla bonita? No, definitivamente no, no. Somos muchos en realidad que no estamos de acuerdo, ¿no? Incluso acabo de ver que hay unas películas que se van a llamar así, y no sé si decirlo, pero es triste cuando alguien lo dice, que es una isla bonita. Porque tampoco contribuimos a que si es una isla, porque estamos rodeados de ríos, eso yo no califico, yo no soy, digamos, geólogo ni nada, pero sí estamos rodeados de agua, podríamos sí enmarcar en una isla, pero de bonita le falta bastante. Nuestro amor a nuestra ciudad nos puede decir. Tengo un amor enorme por mi ciudad, trabajo aquí, contribuyo de alguna forma a que mis estudiantes se formen y vengan una cosa distinta en su educación, pero también hay que ver el entorno en que vivimos, las calles que nos rodean, el tráfico, la violencia, la falta de respeto que tenemos entre nosotros, el machismo, el acoso que veo que hacen a muchas mujeres, todo eso nos destruye, no, eso no es la bonita en realidad. Hay un desorden incluso de crecimiento urbano, todo eso no puede calificarse como algo bonito. Tal vez yo creo que eso significa, o viene por el lado de las noches, de que nuestra ciudad se alegre en las noches nada más y toda la vida hay que vivir en una chupadera eterna, en una fiesta continua y en hacer el amor continuamente también. De repente van a cerrar los puntos porque hay la bonita. Vámonos, estamos ya en el tiempo volando. En la otra categoría, literatura infantil, ¿cómo se llama tu cuento? Es un libro, es un libro, claro, que se llama Voces Inesperadas. Y me entró una especie de moleste un momento dado porque la literatura amazónica siempre ha atravesado por esto que suelo llamar clasicismo amazónico. Utilizar los elementos como los mitos, las leyendas y todo lo que tenga que ver con la selva para contar una historia que ya nos han contado las personas antiguamente y que se ha transmitido de generación en generación. Y muchos escritores han plasmado esas narraciones, estas leyendas, estos mitos en sus historias y se vende como una novedad cuando ya se ha hecho muchas veces. Entonces, y he querido dar la vuelta a esto, sacarle la vuelta a este asunto. Siempre los mitos y las leyendas se han contado de la misma forma, tienen la misma finalidad, ¿no? Y siempre decían lo mismo. Entonces yo quería, o intento, hacer la contraria a esta idea. Entonces, mientras que los mitos y las leyendas siempre son los que hacen daño a la sociedad, a la Amazonía, yo quise mostrar que en realidad los que hacemos daño somos nosotros, como seres humanos. Los personajes, por eso se llama voz inesperada, los personajes de todos estos relatos y cuentos, son estos personajes míticos de las leyendas y los mitos, valga la redundancia, que vienen, amazónicos, que vienen hacia nosotros, salen a la ciudad a mostrarnos que realmente el que está en un error y en el que está en un error siempre hemos sido nosotros. Me estás hablando que el Shapshiko, la sirena, el Chuyachaki, todos ellos, la runa, todos ellos vienen y nos dan su versión. Su versión, exactamente. Bueno, el primer cuento es de un Shapshiko, ¿no? Es una niña que sale a contar todo el tiempo que vivía atemorizada escondiéndose de nosotros, cuando lo que hacemos daño y acabamos con el bosque o deforestamos nosotros. Entonces, eso refleja un poco y eso viene a quejarse de ella. A raíz de esta niña empiezan a aparecer los demás, porque ven que la gente empieza a escuchar, de alguna forma empieza a escuchar, ¿no? Aparece ahí la sirena también a mostrar su punto de vista, porque ellos también paraban ocultos y así, sucesivamente el barco fantasma también aparece de alguna forma, y a curuna, que yo le cambio de nombre, solo por, como te digo, solo por facilidad. Por eso no creía que podría haber ocupado un puesto. Sin embargo, esta posición que yo tengo, esta percepción que yo tengo, parece que ha sido válida, ¿no? Por eso le han reconocido con ese tercer lugar. Y creo yo que también es bueno renovar la literatura, sirve para renovar la literatura, desde el lenguaje y desde la historia. No, porque siempre los mitos y leyendas han contribuido a la negatividad, ¿no? A mostrar la parte negativa de lo que somos, lo que ellos son, ¿no? Para dar miedo a la sociedad amazónica. Y ha servido de mucho, ¿no? Ha tenido mucha gente en sus camas, o bajo el lamparín, ¿no? ¿Qué sé yo? Ha servido mucho. Pero también hay que mostrar que desde nuestro lado, de la perspectiva que ellos podrían tener, si es que existen, porque esa es una cosa que todo el mundo a veces discute, que sí ha visto, que no ha visto, que ha convivido, lo que hay en la zona rural, en la almacén, hay muchas historias. Entonces, para contrarrestar un poco esto, he creado estos relatos, estos cuentos, ¿no? Porque ya son voces inesperadas, porque inesperadamente ellos vienen a mostrarte tal como son. Oye, Patrick, y la verdad que las dos, tanto la novela corta, ¿cómo se llama esa? Bajo la superficie. Tanto bajo la superficie, como voces inesperadas, nos parece, digamos, interesantes en sus temáticas, y en buena hora que hayan ganado, felicitaciones y a seguir escribiendo. No, claro que sí, la producción continúa. Yo he tomado muy en serio este trabajo, y hay mucha gente que también entiende esto, que la literatura debe ser tomada con mucha seriedad y paciencia, porque para escribir hay que leer mucho también, y para leer hay que tener mucha paciencia. Así es. Más bien, gracias nuevamente por venir. Y a esperar las publicaciones, ¿sí? No sé si van a publicar esos terceros lugares, creo que van a publicar los primeros, pero igual yo espero que Tierra Nueva, que es la casa editorial a la que pertenezco hasta el momento, creo, creo, va a publicar ese libro, ¿no? Y por lo que me fue diciendo, el editor le estaba dando una mirada, que le estaba gustando la novela, porque el otro libro no lo he mostrado a él. Generalmente mi temática, pues, es urbana, los problemas sociales, la convivencia que tenemos entre nosotros, ¿no? Y siempre me he interesado por Iquitos, por Belén. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.